Milka, ¿qué te ha parecido la presentación del libro? Eres uno de los personajes de los cuales se cuenta una historia dentro de él. Me siento muy orgullosa y honrada de estar con personas tan desinteresadas, altruistas, que vienen haciendo también ellos un camino para nuestro país, que es tan importante. Nos sensibilizar y dar ese amor, ese esfuerzo, para que otras personas también vean que sí, hay personas comprometidas con la otra sociedad. ¿Qué historia es la tuya que se cuenta en la nueva sangre y lo que has comentado dentro de este libro? Lo que se comenta acá en este libro es principalmente el trabajo que vengo haciendo en diferentes distritos colaborando de esta manera en la defensa de los derechos inmobiliarios y en la equidad de género, en los petroceses entre hombres y mujeres, en la defensa de la familia y a su vida y a la vez promoviendo valores similares y malas que es tan importante. ¿Qué resaltar del autor del libro, Rolando Díaz Cervantes, ahora que se ha hecho la presentación? Rolando Díaz es una persona extraordinaria al cual debería tener un reconocimiento por tanto, por su gran gran comunicación, por su gran esfuerzo y su gran trayectoria profesional hasta que ahora estemos nosotros comprometidos mucho más con nuestra sociedad y con las personas que hoy día estamos siendo parte de este nuevo libro, esta nueva presentación como es la nueva sangre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.